Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un vídeo de World State de Old Blood, el DLC de New Order, o sea, el juego que salió el año, hace año y medio, más o menos Y bueno, la verdad que estoy hacia la mitad del juego y me está gustando muchísimo, va en la línea de lo mismo que el juego y me está gustando muchísimo Y bueno, quería traeros una pequeña partida, vale, va a ser pequeñita porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, quería enseñaros un poquito del juego Ya sabéis que me gusta traeros variedad, me gusta traeros un poquito de todo y así si, bueno, si no conocéis el juego o el DLC, pues para que podáis jugar si os gusta Pues vamos para arriba, tut, tut, ahí, vale, aquí no hay nadie, no hay moros en la costa, no, no hay moros en la costa Vale, pues, coño, solo tengo cuchillo, ¿no? Sí, cuchillo y tubo, porque me han quitado todas las armas ahora Estoy en busca de... ¡No! Que hay enemigos ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Pero si no podía darle Como me han quitado el arma tan pacíficamente, pues pensaba del todo que no habría enemigos O sea, os juro, o sea, pensaba que no habría enemigos Y hasta que he visto, he saltado y he visto al perrito este Ahora sí, ahora sí Esta vez sí, bueno, ha sido un lapsus Un lapsus, tranquilos, tranquilos Eh, no, sobrecarga, no No necesito sobrecarga Ok, pues ahí tenemos la puerta No hay nada por aquí, ya sabéis que busco Un poquito de todo, me gusta buscar los coccionables Y todas estas cosas, entonces ¡Wa! ¡Me cago en...! ¡Que hay otro perro! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! Putos perros Mira, mira, se han metido en el suelo Vale ¡Oh! Un casquito ¡Oh! Objeto descubierto Ah, vale, es la última idea de esta misión Vale, tenemos dos personas más Y tenemos una carta que encontrar ¡Oh! ¿Qué es esto? Un escudito más Y vale, pues entramos Una rata ¡Wa, chaval! ¡Wa, chaval! ¡Wa, chaval! Es muy salvaje este juego y me encanta Vale, esto es el mapa Ah, en el mapa Nos saldrá Vale, tenemos que ir por ahí ¿What? ¡Vamos! ¡Ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Supongo que se podría pasar De pasar O pasar desapercibido Como voy a pasar ahora yo O espero que pase desapercibido Vale A ver qué hay por aquí Mira por dónde andas Muy bien Tranquilos, tranquilos ¡Wow, wow, wow! Tranquilos ¡Nachis! ¿Sabes a qué me recuerda el del suelo, tío? Si sabes cómo me pongo Pa' qué me invita Me recuerda a ese tío Vale Eh... Ostras, es que se parecía un huevo ¡Ja! ¡Hijo! ¿Está ahí? Vale Se supone que los nazis O la raza aria Era rubia, tío No calvos Vale Mira La cartita Vale Y nos falta una personita aquí Y nos falta No has descubierto el secreto Esta se da Ropa carpeta Vale Roba la carpeta Objetivo cumplido Sal de la taberna Oye, ¿me deja salir o...? Vale, ya está El modelo desbloqueado Vale, perfecto Oye, ¿y no me deja salir? Oye ¿Tú de qué vas, tío? Así que antes de que se vaya Camarón, necesito que pruebe el vino Tú no jodas Me va a hacer probar el vino ¿En serio? ¿Cómo se llama? Franz 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 Yo no soy tu primo Estás loca Estás loca Pero, claro Pero, claro Es normal Pero, claro Pero, ¿verdad? Es algo para un desbloqueado No 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 ¿Pueden beber el vino para mí? ¿Y? ¿Tienen un acento interesante? TieneslesОm ¡C chilled! Ese es el más sorprendente que he oído tronculo Que coño quiere que haga, tío Ala, ala, ala Pero no me vas entero, macho Borracho Este es el típico loco pirado doctor Ay, Dios Cállate, chaval Wow, 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 chaval Que me han pillado Toma Toma Madre mía Ala Y ahí nos quedamos, muy bien Muy bien, Guterbraten Yeah Capítulo 6 Ruinas No vamos a grabar muchísimo más Empezaremos un poquito para que veáis un poco más Pero ya os he dicho que no tengo mucho tiempo Con lo que, bueno, vamos ahí A ver que Que es este capítulo 6 Creo que hay 8 o 9 capítulos Con lo que estoy La mitad para adelante Vamos a ponerlo en los cascos Me recibe Vale, cogemos esto Vida, vida Perfecto 100 de vida Vale, vale, vale Estoy buscando todo A ver si ¿Qué había aquí? ¿Qué había aquí? He visto algo A ver, aquí tengo Esto, vale Vale, tenemos balas No tenemos pistola Pero tenemos balas Muy bien Eh, aquí tenemos Wow Vale, o sea Este es el primero de estos No vale Muy bien What? Wow Tue Madre mía, chaval Toma Ah, esto es reventar la cabeza Espera, espera, espera Quieto, quieto, quieto Me faltaban unas ventajas Sí Vale Eh, una de las ventajas Que no sabía cómo sacarlas Era la de reventar cabezas Y ahora ya he visto Vale, vale Hay que reventar a los zombies la cabeza Entonces Eh, vamos Voy a farmear un poquito Y voy a conseguir los 10 Con lo que os corto los cachitos Para que veáis Eh, cómo reviento cabezas Y volvemos enseguida Vale Romperemos las últimas 3 cabezas Que nos quedan A ver, a ver Uno Y nos faltan 2 Nos faltan 2 A ver Vamos a romper las últimas 2 cabezas No No he roto la cabeza Buah No he roto ni una cabeza Madre mía Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí, venga 2 cabezas me quedan Hemos hecho uno más Uno Venga, uno más Uno más Uno más Me cago en Toma Uh-huh Vale Pues Con esto Vamos a coger un poquito Lo que hay por aquí Vale Que he visto antes por aquí Un coleccionable Tutututut Ahí Ueh, ueh, ueh Está Hay musiquita Vale No, aquí tenemos el coleccionable Vale Pues vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Ya sé que no hemos visto mucha cosa Pero bueno, aunque sea Para ver cómo es el juego, ¿no? Para que veáis un poquito cómo es el juego La verdad que es un juegazo A mí A los que os gusten Los FPS Os encantará este juego La verdad Y bueno, ya veis que hay zombies No sabía que había zombies Es la primera vez que salen los zombies Con lo que Sorpresón Con zombies Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos al siguiente ¡Adiós!